Gracias, buenas tardes. Los efectos del COVID-19 continúan impactando seriamente a familias dominicanas ante el delicado estado de salud de personas que se debaten entre la vida y la muerte en unidades de cuidados intensivos. Yo misma decía que esto era politiquería, pero al verme que me tocó, me doy cuenta de lo que está aconteciendo ahora mismo en el país. Elena Paula ha tenido que descuidar sus responsabilidades cotidianas para dar prioridad a la salud de su padre ingresado en el Hospital Moscoso Puello desde el pasado domingo, contagiado con el virus. Un poco difícil, no estoy trabajando actualmente, pero sí tengo familia, tengo responsabilidad que atender, que ahora por ser única hija ha tenido que quedarme un poco estancada, porque soy la única que tengo que echar para adelante, ya como que tengo que soltar mi responsabilidad para atender a lo que hacer es de mi papá. En otros centros de salud, como el Marcelino Vélez, el panorama no es diferente. Allí familiares de pacientes con COVID pasan días completos próximos al área de emergencia, improvisan espacios para dormir y resguardarse del sol y la lluvia, velando por la situación de sus pacientes. Esto no ha impactado fuerte porque nosotros tenemos un negocio de un salón y hemos parado todo, ya usted sabe. Es fuerte la situación, pero nada, todo va a salir bien. Yo estoy desde el viernes, yo voy a mi casa, me baño y de una vez vengo, porque es importante que las personas que tienen su paciente, que estén aquí, porque los doctores siempre salen y le dicen como que si necesitan algo. Quienes viven en carne propia los efectos de este virus resaltan la ardua labor del personal de salud que se mantiene en la línea de combate contra la pandemia. El trato es bien, muy bien. Yo me siento agradecida con los médicos, de verdad. Casi 4.000 personas han fallecido en el país por el COVID-19 y las cifras continúan en aumento tras el rebrote del virus. De mi parte, esto de retorno al estudio. Gracias.